Cada semana, durante 18 semanas, que le van a parecer un montón, pero en realidad no es tanto, cada semana vamos a estar estudiando un atributo distinto de Dios. ¿Y por qué hacemos esto? Porque muchas veces insistimos un montón, hay que servir, hay que ayudar, hay que poner los dones al servicio de Dios, al servicio de los demás, hay que hacer, hay que hacer y hay que hacer, ¿no? Pero pensándolo bien, pensamos que es mejor empezar desde el principio. Y el principio es conocer a Dios y amarle. Porque ¿cómo vamos a servir a Dios si no le amamos? ¿Y cómo vamos a amar a Dios si no le conocemos? Entonces, para poder amarle profundamente, hay que conocerle profundamente. Y entonces, ya hablamos de servicio y de todo lo demás. Touser, o no sé cómo se dice exactamente, yo le digo, Touser, dijo que la religión moderna se enfoca en llenar la iglesia de gente. La iglesia entendiéndola como templo. Pero el verdadero evangelio se enfatiza en llenar a la gente de Dios. Y es por esto que vamos a hacer esta serie, para que seamos llenos completamente de Dios. Vale, ahora cambiando el tema. Me gustaría hacerles una pregunta. Y es para que contesten. No es una pregunta retórica. ¿Qué es lo que ocurre cuando estamos esperando invitados en casa? ¿Qué ocurre en sus casas? ¿Te preparan? ¿Qué cosas hacen? ¿Qué cosas hacen? ¿Limpiar? ¿No? ¿O lo demás? ¿No limpian cuando va la gente a su casa? ¿En serio? ¿Qué les pasa? Siempre lo tienen todo limpio, soy la única. Bueno, por lo menos en nuestro caso, como somos un poco más hippies y desastrillos que todos ustedes, porque tienen la casa impoluta siempre, pues en nuestro caso, cuando tenemos invitados en casa, sobre todo cuando son invitados con los que no hay mucha confianza, que me da igual que estén los zapatos ahí tirados o lo que sea, pues cuando no hay mucha confianza, mi casa se vuelve patas arriba. ¿Por qué? Porque hay que limpiarlo todo, hay que limpiar el polvo, hay que limpiar el suelo, hay que barrer, hay que fregar, hay que recoger la losa, tiene que estar todo limpio y ordenado. ¿Para qué? Porque para mi entender, mi invitado se va a sentir mejor en un ambiente que esté limpio y ordenado y va a sentir que a mí me importa esa visita, ¿no? No todo ahí tirado por el medio. Y yo no sé si es un mecanismo de autodefensa o qué, pero cuando llegan los invitados intentamos siempre mostrar nuestra mejor cara. Bueno, ustedes díganme si yo me equivoco porque a lo mejor soy yo que soy distinta, ¿no? Intentamos mostrar siempre lo mejor de nosotros mismos. Mostramos nuestros mejores modales, nos ponemos una ropa medianamente decente, escondemos la camiseta manchada de lejía y los pantalones que tienen agujeros, esos que tenemos para estar en casa, pues cuando viene un invitado que no tenemos mucha confianza, nos ponemos algo, aunque no estemos guapísimos, pero por lo menos medianamente decente, ¿no? Pues también nuestra forma de dirigirnos a nuestra familia también cambia un poco, ¿no? Por ejemplo, con los niños, en vez de darles un cogotazo y ya está y se acabó la bobería, le decimos, cariño, mi amor, ¿puedes ir a tu cuarto? Amor mío, tienes que amar más a tu hermano, como dice la Biblia. Por favor, amor mío, ¿podrías comer con la boquita cerrada? Yo no sé, a lo mejor, eso es en mi caso, ¿no? Nos salen palabras distintas, palabras que no solemos utilizar y hasta nuestro tono de voz se vuelve un poquito distinto, más amoroso de lo que realmente es. Durante la comida reina la amabilidad y la consideración, cosa que va a desaparecer cuando el invitado se vaya. Volveremos otra vez al, que no te levantes cuando estamos comiendo, ¿qué haces comiendo que todavía no hemos orado? O, como sigas así, como sigas quejándote de la comida que tienes en el plato, me voy a comer tu postre. Y empiezas todo, ¡no! Bueno, pero cuando están los invitados intentamos cortarnos un poquito, ¿no? Mantenemos ahí un poco la forma. Nos comportamos de manera irreconocible, porque al no tener, pues, confianza, no sabemos hasta qué punto, pues, podemos relajarnos, ¿no? No queremos que nuestro invitado se ofenda ni se lleve una mala impresión de nosotros. Queremos que se lleve una buena impresión, ¿no? Aunque esta impresión no sea muy acorde con la realidad. Y eso sucede porque vivimos en un tiempo en el que estamos obsesionados con impresionar a los demás, ¿no? Estamos obsesionados con mantener las apariencias. Y quiero que se pongan un momento en el supuesto de que el invitado va a ser de larga duración. El invitado no se va a marchar después de la comida, sino que ha venido para quedarse. Quizás los primeros días podríamos aguantar un poquito el tipo, ¿no? El tipo de familia súper feliz, de anuncio que vemos en el que todos se hablan bien, todos se tratan súper bien. Pero según vaya pasando el tiempo, vamos a ir volviendo a las andadas, ¿no? Se van a empezar a ver pinceladas de lo que realmente somos. Se nos va a ir cayendo la careta, ¿no? Porque podemos fingir un ratito. O sea, al mediodía, en la comida, podemos fingir un ratito. Pero si el invitado se queda, no podemos fingir lo que no somos durante todo el tiempo. El invitado del que estoy hablando es de Jesús. No sé si ya me veían venir, pero el invitado del que estoy hablando es de Jesús. Y cuando lo invitamos, lo invitamos de una manera permanente. No lo invitamos solamente a comer, no lo invitamos solamente a que nos acompañe cuando venimos a la iglesia, o a que nos acompañe cuando hacemos alguna actividad sagrada, ¿no? Sino que va a estar con nosotros donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos. Mi abuela tiene un cuadro en su comedor. Que es el siguiente. Así con letras góticas, en versión reina valera. No es un versículo, pero casi. Con esas letras y todo. Me faltaron las florecitas nada más. Y este cuadro siempre me ha dado un poco de respeto y a la misma vez un poco de yuyu. No, porque en el comedor de una casa es donde el corazón de la casa es la cocina y ahí es donde se desenvuelve todo. Y dice, Jesús es supremo en este hogar. Huésped invisible en nuestra mesa. Ollente silencioso en nuestra conversación. Huésped invisible y oyente silencioso. Y si lo pensamos, son nuestras conversaciones dignas de ser escuchadas por el mismo Jesús. Por eso es que me da un poco de yuyu, ¿no? Y voy un poco más allá. Y ya entramos en el tema de hoy. Dios no solamente escucha lo que hago, no solamente ve lo que digo, sino que también sabe todo lo que no expreso exteriormente. Vamos a ir al Salmo 139, del 1 al 6. Y si tienen boli y un papel o el móvil o donde lo quieran apuntar, yo empezaría a apuntar porque vamos a ver unas cuantas cosas interesantes acerca del carácter de Dios. Salmo 139, del 1 al 6. Salmo 139, del 1 al 6. ¿Ya lo tienen? Salmo 139, del 1 al 6. Oh, Señor, has examinado mi corazón y lo sabes todo acerca de mí. Sabes cuando me siento y cuando me levanto. Conoces mis pensamientos aún cuando me encuentro lejos. Me ves cuando viajo y cuando descanso en casa. Sabes todo lo que hago. Sabes lo que voy a decir incluso antes de que lo diga, Señor. Vas delante y detrás de mí. Pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. Semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es tan elevado que no puedo entenderlo. Dentro de esta serie que les dije que se llamaba, no lo pongas, conociendo a Dios, vale. Estos tres domingos, este domingo y dos más, vamos a estar haciendo una miniserie que se llama Las 3 O. Las 3 O son tres atributos de Dios que empiezan por O. Somos así de originales. No, no, da para más. Las 3 O que son la omnisciencia, la omnipresencia y la omnipotencia de Dios. Y si leemos este Salmo completo, si lo leyéramos completo, podríamos ver que estos tres atributos, atributos, no sé ni hablar, atributos aparecen en este Salmo. ¿A quién le suena o a quién no le suena mejor la palabra omnisciencia? ¿A quién no le suena de nada? ¿No te suena? ¿Nunca la has escuchado? No, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Vale. La palabra omnisciencia es una palabra latina que está compuesta de tres partes. Por un lado tenemos omni, que no tiene nada que ver con los platillos volantes, además se escribe de otra manera. Omni, que significa todo, sire o no sé cómo se diga, que significa saber y ente, que es el sufijo, que es el agente. Y literalmente, lo que significa, dale, irán, el que lo sabe todo. O sea, omnisciente. Dios lo sabe todo. Es uno de sus atributos. Y este atributo, además, es un atributo exclusivamente de Dios. ¿Alguien aquí es omnisciente? ¿Conocen a alguien omnisciente? Aunque su madre le diga, yo lo sé todo, tengo un ojo en la nuca. Es mentira. Tu madre no lo sabe todo. No hay nadie omnisciente, solamente Dios. Y cuando digo nadie, es nadie. Porque a veces le atribuimos a Satanás los atributos de Dios. Satanás no es omnisciente. Satanás no es omnipotente. Satanás no es omnipresente. O sea, ni está en todos lados, ni lo sabe todo, ni puede hacer todo. En el versículo 1, vamos a ir versículo por versículo, dice que la primera característica es la omnisciencia. Y el conocimiento de Dios, la primera característica de esta omnisciencia, es que es infinito. No es un conocimiento parcial, no es un conocimiento en general de todas las cosas, sino que es un conocimiento infinito y exhaustivo. El versículo dice, Oh Señor, has examinado mi corazón y sabes casi nada acerca de mí. ¿Qué dice? Dice todo, ¿verdad? Dice todo. Esa es la versión Marta hablaba hoy. Dice, sabes todo acerca de mí. Una de las cosas que más malestar nos provoca es no poder controlar el tiempo. Si yo fuera un superhéroe y pudiera tener superpoderes, más que volar y hacer volteretas superchulas y lanzar rayos y cosas de esas, más que todo eso, lo que me gustaría sería poder conocer el futuro. Aunque esto también sería un poco aburrido, ¿no? Saber todo lo que va a pasar. Y otro superpoder que me gustaría tener es escuchar los pensamientos de la gente. Así que tengan cuidado con lo que están pensando. Cuando se nos mete en la cabeza algo que queremos porque estamos encaprichados o porque lo necesitamos, ¿lo queremos cuándo? ¿Para cuándo? ¿Para ayer, no? ¿Lo queremos? Ya, lo necesitamos ya. Y esto, ¿qué es lo que nos genera? Ansiedad. Ansiedad porque queremos esa cosa o la necesitamos ya. Y muchos invierten gran parte de su presente pensando en el futuro. Y están agobiados por tener el control de lo que va a venir. Y hay muchos que a los que el futuro les causa tanta, pero tanta ansiedad, que buscan conocerlo en el tarot, en las estrellas, en la magia negra, llamando a esperanza, a gracia, a lo que sea, a que les lean las manos o cualquier parte del cuerpo. No importa lo que sea. Están desesperados buscando conocimiento. Porque el conocimiento sobre el futuro es una de las cosas que más se valora. Pero esta búsqueda del conocimiento está mal enfocada. Porque el único que sabe todas las cosas, ¿quién es? Dios, ¿no? En ningún sitio más se va a conocer el futuro. Dios conoce exhaustivamente todos sus planes, todas sus acciones, pero también conoce todos nuestros planes y todas nuestras acciones. Dice este versículo que lo sabe todo. Y todo es todo. No hay ningún secreto en tu corazón, por más que tú lo creas. No hay ningún pensamiento en tu mente. No hay ningún sentimiento en tu alma que se escape de la mirada de Dios. No hay absolutamente nada que no sepa. Porque Él no solamente conoce lo existente, ¿vale? No solamente conoce lo existente, que se refiere al pasado, al presente y al futuro, sino que también conoce lo posible y lo futurible. Lo posible es lo que Dios puede permitir que pase en su omnipotencia. Y lo futurible es lo que podría ser, pero no va a ser. O sea, hasta eso lo conoce Dios. Él conoce todas las opciones a vida y por haber. En el versículo 2 y 3 dice, ¿Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto? ¿Conoces mis pensamientos aún cuando me encuentro lejos? ¿Me ves cuando viajo y cuando descanso en casa? ¿Sabes todo lo que hago? Él sabe todo sobre mi actividad diaria. Y a veces pensamos que Dios tiene cosas más importantes en las que estar pensando, que si yo voy a hacer la compra, que si hago esto, que si hago lo otro. Pero a Él le interesa todo. Pensamos que no, que vivimos de rutina, casi todos hacemos la misma rutina todos los días y que eso es aburrido para Dios. Pero a Él le interesa todo lo que haga, todos los detalles de nuestra vida. Le importa tanto que si se nos cae un solo pelo de nuestra cabeza, Él lo sabe. Algunos le damos más trabajo que otros. Cuando yo me lavo la cabeza, le doy un montón de trabajo, porque se me cae un montón el pelo. Cada pelo de mi cabeza está contado. En Mateo 10.30 dice, En cuanto a ustedes, cada cabello de su cabeza está contado. Y no solamente el pelo, sino cada lágrima derramada. En Salmos 56.8 lo dice, Tú llevas la cuenta de todas mis angustias y has juntado todas mis lágrimas en tu frasco. Has registrado cada una de ellas en tu libro. También ve cada herida de nuestro corazón. En Salmos 147.3, Él sana a los de corazón quebrantado y les vende las heridas. Y también es un Dios que te ve en medio de la multitud, porque es un Dios de detalles. En Salmos 147.4 dice, Cuenta las estrellas y llama a cada una por su nombre. ¿Se estima que hay? ¿Alguien sabe decir esa cifra? Ah, y si fueran euros, ¿no? Son 10 cuatrillones. O sea, no lo vamos a ver nunca en nuestra vida, sino reflejada ahí. Son 24 ceros, acompañados de la cifra de adelante. Se estima que hay 10 cuatrillones de estrellas en todo el universo. O sea, se estima, porque no hay manera de contarlas una por una. Pero Dios sí que sabe cuántas estrellas hay. Y además no sabe cuántas estrellas hay. Sabe cuál es cada una de ellas. Y a cada una le ha puesto nombre. Y si se sabe el nombre de las estrellas, ¿cuánto no va a saber más acerca de cada uno de sus hijos? En Isaías 43 dice, Estábamos hablando de las acciones, ¿no? De que Dios sabe todas nuestras acciones en el día a día, todas nuestras rutinas, todo lo que hacemos. Pero no solamente sabe las acciones, sino que también sabe lo que pensamos. En el versículo 4 dice, ¿Sabes lo que voy a decir incluso antes de que lo diga, Señor? ¿Sabe mis pensamientos antes de que yo misma pueda expresarlo? Y hay veces, o a lo mejor también soy yo que estoy media para allá. Ustedes no han estado veces que se encuentran mal y no saben por qué. O sea, me encuentro mal, estoy desanimado, estoy enfadado o lo que sea, pero no tengo una razón, no te puedo dar una razón por la que me encuentro mal. No logramos comprendernos a nosotros mismos, por más que lo intentemos. Pero Él sí sabe incluso los pensamientos ocultos que ni nosotros mismos conocemos. Por eso el Rey David siempre le dice, examíname y muéstrame. Muéstrame para que pueda corregirlo. Muéstrame porque yo no me conozco a mí mismo. Tú me conoces mejor que yo, muéstrame para corregirme. Además de esta primera característica de la onisciencia, ¿qué vimos que era? La onisciencia es... Ven por no apuntar las cosas. Ya se les olvidó. Es un conocimiento infinito. Esa es la primera característica. Es infinito. Esa ya la mencionamos. La segunda es que el conocimiento de Dios es innato. Quiere decir que viene en su naturaleza. A Dios nadie le enseñó, nadie le contó cómo son las cosas. Él no tuvo que aprender nada, sino que simplemente la sabe. Él no descubre nada ni se olvida de nada. Y nosotros, ¿cuánto nos cuesta cuando hemos tenido un examen o hemos tenido algo memorizar, memorizar, memorizar? Lo plasmamos en el examen. Cuando salimos del examen ya no nos acordamos de nada. O sea, nos cuesta aprender, pero más nos cuesta memorizar. Él no tiene ese problema porque lo sabe todo. No ha aprendido nada porque no tiene nada que aprender, porque ya lo sabe. Y encima tampoco se le olvida. La tercera característica del conocimiento de Dios es que es simultáneo. No es sucesivo. A nosotros, si nos dieran todo el conocimiento así, ¿qué haríamos? Nos colapsamos, nos colapsamos, ¿no? A veces nos enseñan un librito así, ¡ay, no! Eso es demasiado para mí. Pero Dios todo lo sabe así. Sabe todas las cosas a la misma vez. Y nosotros ahí tenemos que ir de poquito a poquito, de pasito a pasito, ¿no? Porque si no, colapsamos totalmente. La cuarta característica es que el conocimiento de Dios es infalible. No hay error ninguno en todas las cosas que Él conoce. Conoce toda la verdad. Nosotros podemos estar equivocados en muchas cosas pensando que son verdad, pero en su conocimiento no hay error ninguno. Y saber que Dios me conoce, me conoce personalmente, sabe mi nombre, sabe qué cosas hago cada día, lo que me gusta, lo que no me gusta, sabe incluso cosas de mí que ni yo misma sé, pues esto puede sonarme bonito, ¿no? Dios piensa en mí. Pero es insuficiente tenerlo como conocimiento y ya está. Es insuficiente decir, oh sí, Dios piensa en mí. ¿Qué voy a hacer ahora con este conocimiento? ¿Cómo tiene que afectar esto a mi vida? Ser conscientes de la uniciencia de Dios tiene que afectar a la manera en la que vivimos nuestra vida. No podemos dejarlo ahí archivado, conocimiento, que no estoy apuntando y se me va a olvidar en cero coma, sino que tenemos que ser afectados. Y debe afectarnos a varias áreas de nuestra vida. Debe afectarnos en nuestra santidad práctica. No en nuestra santidad que nos imaginamos en nuestra cabeza, sino en nuestra santidad práctica. Porque cuando nadie me ve, puedo ser o no ser, ¿no? Alejandro Sanz. Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser. Y a veces pensamos que si no se entera nadie, pues me puedo permitir ciertas cosas, ¿no? Me puedo permitir coger mi móvil, me meto en una esquina, me pongo a ver en internet cosas que no debería estar viendo, porque nadie se va a enterar. O como nadie se va a enterar, me puedo quedar con lo que no es mío. O como nadie se va a enterar, puedo tener pensamientos de odio, de amargura en mi corazón, porque como nadie se va a enterar. O puedo criticar con mi amiga así, tapándonos la boca para que nadie vea lo que estamos diciendo, porque mi amiga no se lo va a decir a nadie. Nadie se va a enterar. O le puedo ser infiel a mi pareja, ya sea de cuerpo o de pensamiento. Nadie se va a enterar, sobre todo si es de pensamiento. Pero más que nadie se va a enterar, debería importarnos que Dios sí que se va a enterar. Y que además estoy afectando al llamado a la santidad. Estoy echando a perder ese llamado a la santidad que Él nos ha hecho. Y tener esto presente, que no importa si los demás me están viendo o no, sino que Dios sí que me ve, y sabe exactamente lo que estoy haciendo, porque a los demás les puedo pegar una excusa. Dios sí que me ve. Esto nos va a ayudar a llevar una vida íntegra. Y además que Dios sepa todo acerca de cada uno de nosotros, tiene que darnos consuelo y seguridad. Este atributo de Dios puede darnos un poco de miedo, como uff. Sobre todo cuando tenemos cosas que ocultar. Y todos tenemos cosas que ocultar. Todos. Desde una chiquitita hasta una gigantesca. Todos tenemos cosas que ocultar. Pero más que vivir aterrados, más que vivir con ese miedo, debemos sentirnos consolados y seguros. Porque si Dios es omnisciente, entonces también sabe lo peor de mí. Sabe, pero la basura más grande y más gorda que nadie se imagina. Sabe lo peor de mí. Y aún así, me ama. Aún así, me acepta. En el versículo 5 dice, vas delante y detrás de mí. Pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. Aquí el salmista se siente rodeado. Se siente totalmente bajo el control de Dios. Pero no dice que me siento súper observado, me siento oprimido, me siento incómodo. No está diciendo eso, sino más bien está diciendo me siento seguro. Dios está cubriendo su espalda, está cubriendo su futuro. Y además pone su mano sobre su cabeza a modo de bendición. Y que Él sepa todo de nosotros, más que miedo, es una gran noticia. Cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, ellos fueron confrontados por Dios, ¿no? Ellos al probar del fruto se dieron cuenta de que estaban desnudos y salieron corriendo y se taparon. Y cuando Dios más tarde los llamó, ellos ¿qué hicieron? Decirles, sí, aquí estamos. Se escondieron, se escondieron. Ya estaban tapados, pero se escondieron. O sea, como si eso fuera posible, escaparse de la presencia de Dios. Pero ellos se escaparon y se escondieron. Y Dios, pues, les dijo lo que iba a pasar. Pero lo más asombroso de todo lo que hizo Dios, que a veces lo pasamos como por alto, es que Dios los cubrió. Dios sacrificó a unos animales y los cubrió con las pieles de esos animales. Cubrió su vergüenza, cubrió lo que habían hecho. Nuestro pecado, nuestra vergüenza, ha sido cubierta por la sangre de Jesús. Lo de Adán y Eva, pues, fue un símbolo de lo que iba a ocurrir más tarde con el sacrificio de Jesús. Con su muerte, cubrió nuestro pecado para que no tengamos que escondernos de la presencia de Dios. Para que podamos presentarnos sin miedo delante de Él. Porque lo que no se esconde, no da miedo. Nuestro pecado ha sido primeramente descubierto, luego ha sido perdonado, y luego otra vez cubierto con la sangre de Cristo para que podamos presentarnos ante Él. Que Dios sepa todo de nosotros. También tiene que afectarnos en nuestro culto y en nuestra adoración hacia Él. Su conocimiento frente a nuestra ignorancia tiene que confrontarnos y debe hacernos admirarle cada vez más. Cuando yo escucho hablar a personas inteligentes, pienso, ¡guau! ¿Cómo se desenvuelve? ¿Qué manera de usar las palabras? ¿Cuánto conocimiento, cuánto tiempo habrá invertido en tener todo ese conocimiento? ¿Qué capacidad de razonar? Y veo mi ignorancia y más que sentir envidia, lo que siento es admiración. Digo, ¿cuánto sabe esa persona? Y que Dios sepa todo que tenga ese conocimiento tan ilimitado, tiene que impactar a nuestro ego. Debe hacernos más humildes. Debe hacernos humildes porque Él sabe todo y yo no sé nada. Como dice el versículo 6, Semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es tan elevado que no puedo entenderlo. No podemos comprenderlo. Da igual lo inteligente que seas. Da igual el test de coeficiente intelectual que hayas hecho por Internet. No importa lo que digas. No importa lo inteligente que seas. No puedes comprenderlo porque está fuera de nuestro alcance. Y cada advertencia, cada consejo que Dios nos da por medio de su palabra es desde su omnisciencia. Y si lo pensamos, si Él sabe lo que va a pasar. Si yo a mi hijo le digo, no saltes de aquí para allá, que te vas a caer. Y no tengo omnisciencia, sino que ya lo estoy previendo. No sé yo más que Él. No sabe Dios más que nosotros. Si nos da un consejo desde su omnisciencia, si nos está advirtiendo, si nos está corrigiendo, es porque Él quiere lo mejor para nosotros. Así que ante un Dios que siempre nos ve, que sabe todo, no hay motivo para que seamos tímidos, para que no le contemos las cosas que hay. Me da vergüenza. No hay motivo para estar desanimado ni desesperado, porque su mirada nos protege, como un padre. No nos da la patada. Dice que lo cubre por delante, por detrás y por arriba. Ante un Dios que penetra con su mirada hasta los recovecos más profundos de nuestro corazón, esos que están con telarañas porque ni sabemos que están ahí, no hay sentido para que seamos falsos, para que seamos hipócritas, para que nos creamos autosuficientes o para que intentemos autojustificarnos. Porque cuanto más le conozcamos, más vamos a poder confiar en Él y más vamos a poder cederle el control de nuestra vida. Dios nos muestra su naturaleza también por medio de Jesús. Jesús nos muestra su omnisciencia en Juan 2, del 24 al 25, dice Pero Jesús no confiaba en ellos, porque conocía todo acerca de las personas. No hacía falta que nadie le dijera sobre la naturaleza humana, pues Él sabía lo que había en el corazón de cada persona. Y mucha gente te dice, no, sí, Jesús, Jesús era un buen hombre, un buen ejemplo a seguir, pero ya está, se quedan ahí. Pero vemos aquí que Jesús fue 100% hombre, pero también fue 100% Dios. Él no renunció a sus atributos, Él no fue un hombre bueno y ya está. Como hombre sí que tenía sus limitaciones. Antes leían que Jehová no duerme, Jesús sí que dormía porque se cansaba, tenía sed, tenía hambre, sufrió dolor. Es más, no escapó de la muerte en su condición humana. Tenía sus limitaciones, fue 100% hombre, pero sin pecado. Jesús no fue un hombre que después evolucionó al nivel de Dios, ni al revés. No era un Dios imperfecto que se humanó para poder realizarse. Él fue desde un principio con el Padre y con el Espíritu por toda la eternidad. Él no dejó de ser Dios durante su tiempo como Jesús encarnado, ni tampoco después. Y cómo es esto posible, cómo alguien puede tener las dos naturalezas en un mismo cuerpo. A lo mejor están esperando que les contesten. No tengo ni idea, no tengo ni idea de cómo puede ser posible. Por más que tratemos de entenderlo, por más libros que me leí acerca de la kénosis, acerca de cómo es posible esto, no lo entiendo. Es que no lo entienden ni los teólogos que se leen todos los libros que hacen material. No podemos entenderlo porque nuestro conocimiento es limitado. Pero la Biblia dice que así es y yo lo creo. Y aún así, siendo omniscientes, entregó su vida por ti y por mí. Dejó su gloria a un lado para darnos un futuro y una esperanza. Aún sabiendo todas las veces que le íbamos a fallar, no antes de ser creyentes, sino después también. Dios conoce todo de nosotros, pero también es un Dios que se da a conocer. Dios conoce cada detalle de nosotros, pero también quiere que nosotros le conozcamos a Él. Que nuestra relación sea más cercana y más profunda. Y por eso es que se nos ha revelado. Quiere que estemos cerca de Él. Quiere que le conozcamos. Así que te animo a que no te dé miedo que Dios sepa todo de ti. Sino que esto pueda darte consuelo, pueda darte seguridad. Que puedas quitarte todas las caretas que puedas tener. Y que vivas una vida de integridad delante de Él. Una vida de santidad. No importándote lo que los demás, si los demás no se enteran. Sino importándote que Él sí te está viendo. Y también que sientas admiración verdadera por quien Él es. Así que les animo a esto, a quitarse todas las caretas delante de Dios. Porque Él ya lo sabe todo. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque siempre, siempre nos hablas, Señor. Gracias porque tú estás muy interesado en que te conozcamos, Señor. Tú conoces cada detalle de nuestra vida, Señor. Y aún así nos amas, Señor. Quieres tener una relación con cada uno de nosotros. Te pido que nos ayudes, Señor. Que esto no sea un conocimiento práctico, Señor. Una cosa teórica que se quede ahí en el tiempo, Señor. Sino que podamos vivir esta realidad, Señor. De que tú nos conoces y quieres que te conozcamos, Señor. Te pido que nos ayudes, Señor, a vivir con integridad. No por miedo, no por terror, no por vergüenza, Señor. Sino para agradarte a ti con todo lo que hagamos. En el nombre de Jesús. Amén.